El Socorro Lo bien aprendido para siempre es sabido ¡Oh mamá, me has puesto demasiada sopa! ¿Qué va a ser demasiada? Anda, cómetela Joder, que no es demasiada, mira ¡Niño, sal del plato! Bibliografías cantadas En Radio Nacional de España Con Fernando Lucini Don Fernando, que ha estado hoy en Madrid En el concierto de los sabandeños De los sabandeños, 60 años cantando Madre mía Además, están preparando una gira de 60 años de sabandeños Es una cosa alucinante, ¿no? Bueno, luego, o ahora hablamos con ellos Primero, hablamos con Silvia Peneide, ¿te parece? Escuchamos un poquito a Silvia y luego hablamos Escuchamos un poquito a Silvia Hola Silvia, primero que nada, bienvenida Hola, muchas gracias Tienes como si fuera una guitarrita pequeña ¿Qué será un requinto o qué? Sí, es una guitarrita pequeña Una guitarrita tal cual Es lo que parece Sí, es una guitarra de viaje Y la verdad es que es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida Mi espalda me la agradece, sí Pues si se asoman a rtv.es barra play barra radio O a la aplicación de Radio Nacional de España Audio Ahí la verán Y tiene además el afinador, creo que es ¿Cómo se llama? Ahí le pongo yo la cejilla La cejilla Que es un poco nuestra trampa Y el afinador y el afinador por si acaso Porque como a veces, pues como yo me vengo hoy Pues por ejemplo desde Coruña Pues la guitarra a veces se pone un poco rebelde Pero nada, una afinación y listo Genial Entonces, ¿la escuchamos? Bueno, yo Hoy para presentar a Silvia Le he pedido permiso a Bertrand Brecht Para adaptar algo que él dijo Que era genérico para los hombres Y yo quiero aplicárselo a las mujeres Hay mujeres que luchan toda una vida Y son imprescindibles Él decía Hombre, yo aplico mujeres Bueno, pues Silvia es una de esas mujeres imprescindibles Bueno, y Sara también Qué bonito Que son dos grandes luchadoras Es decir, ellas desde pequeñas Amaban la canción Querían hacer canción Se pusieron con ellos Silvia empezó trabajando por la mañana Con un centro de mayores Cuidando a ancianos Aprendiendo de los ancianos De las personas mayores Y por la tarde cantando Luego ya, pues lógicamente Tuvo que dejar el trabajo de la mañana Se puso a cantar Tiene grabado ocho discos que yo sepa Acaba de regalarme un Que yo no lo conocía Un vinilo Un vinilo Que se llama Mientras dura el aplauso En el que canta con los mejores De España De la canción de autor Y bueno, pues su último disco Que es un disco que yo recomiendo Se llama Los días de plomo Y hay una canción Maravillosa Que se llama El efecto Blumerán Que es una canción Emocionantísima Y la canta Como no Con vista de Manuel Pasan los camiones Recogiendo el resto Lo que nos sobraba Lo que no queremos Es de madrugada Saltaron los colores Por todas las ventanas Volverán mañana Hoy pensé en tu pelo Fue así como si nada Me estrenací por dentro Creí que ya no estabas Sigues en tu sitio Justo donde siempre Sonriendo con sonrisa De alguien que ganó Te abrazo muy despacio Para despedirme Para que te marches Con música de fiesta Que suenen los tambores Que vibren las trompetas Que suene la canción Que quieras escuchar Sigue en las noticias Brotando en titulares Se echarán un pulso Mentiras y verdades Se abrirán cortinas Se bajarán telones Se gritará por dentro Escampará de nuevo Te abrazo muy despacio Para despedirme Para que te marches Con música de fiesta Que suenen los tambores Que vibren las trompetas Que suene la canción Que quieras escuchar Llévate un te quiero Rompe las paredes Tú sabes que tú puedes Tú sabes que tú puedes Llévate un te quiero Rompe las paredes Tú sabes que tú puedes Tú sabes que tú puedes Silvia Penide junto a Víctor Manuel Que Víctor Manuel No es que sea un impresentable Pero no hace falta presentarlo ¿Cómo fue cantar con él? Pues una maravilla Imagínate para mí Que lo escuchaba de pequeña En el coche con mis padres Y yo era una niña Muy muy pequeña No sabía lo que decían Las canciones Pero me emocionaba Lloraba Me cuentan que rompía Llorar de emoción Y años más tarde Pues escucharlo Cuando escuché La prueba de la canción En mi casa Fue vamos No sé qué pensaron Los vecinos Qué estaba sucediendo En mi casa Pero brutal Brutal, brutal Bueno vamos a hablar Con alguien muy especial Silvia Penide Te voy a presentar Seguramente lo conoces Porque el Pío Alonso Es el director Fundador Presidente De los sabandeños Ya se estaba esta mañana Con él Bueno con él no Está con sus familias Porque él no había llegado Don Elfido Alonso Le quiero rabiar Le quiero rabiar Don Elfido Alonso Quintero Que me está enseñando Carlos Una imagen que dice Que tiene 95 años Y tiene 89 ¿No? 89 Mira pues en la Wikipedia Dice Fíjate Que mala Que mala es la gente ¿No? Te ponen 95 Porque son unos ignorantes Pero no tiene ni esa edad No ha cumplido La gente es buena La gente es buena La gente es buena Te echas años No lo que pasa Es que ha hecho tantas cosas Ha sido jugador de baloncesto Ha sido alcalde de su ciudad La Laguna Ha sido Tuno Bueno por lo menos Le ha escrito a las Tunas También ¿No? Don Elfido Y estuvo Bueno Estuviste En San Antonio Ahora que estamos Con 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 la festividad De la hispanidad San Antonio de Texas Hubo un viaje muy especial De los sabandeños ¿No? Bien Sí es cierto Bueno Lo primero es que Sí Soy un Me tome en todo He intentado Durante mi vida Buscar en la variedad En la variedad Y gusto ¿No? Y bueno No me ha ido mal Pensando que La gente Es formidable La gente En estos momentos Yo he descubierto Que No he sido O tan malo O he sido Algo mejor Porque son Tantas las muestras De cariño No solo hacia mí Sino hacia el grupo Y a mis compañeros Que realmente Yo lo agradezco Muy sinceramente Y Fernando Lucini El Festival Sabandeño Ha sido la puerta De entrada De tantos cantautores Para Europa Y de tantas canciones Del mundo Y bueno Y cumplen 60 años Van a hacer una gira Espléndida Ya Y ahí está el Fidio Yo le admiro mucho Y yo le quiero A mí me presentó Un libro mío Siendo alcalde de La Laguna Y Fidio Yo sabes que te adoro Con permiso de Magda Con permiso de Magda Don Elfido Alonso La Magda la tengo aquí al lado Dale un beso grande De mi parte ¿Cuál de las dos? ¿Madre e hija? Tengo las tres Madre e hija y sobrina Qué bueno Se llama Magdalena Muy bien Yo me asomaba Desde mi casa En la calle Del adelantado Cuando Elfido Alonso Era presidente Del ayuntamiento Era el alcalde Y yo me asomaba Y veía los plenos De mi casa Del balcón Allí en la plaza Del adelantado Lo recuerdo muy bien ¿Para dónde Para dónde van a viajar Con esta gira? No Esta gira Solo eran dos Actuaciones La primera Que era el día 6 En Mérida En el Teatro Romano Se suspendió No sé por qué Y esta Ya termina Ya los muchachos Están de viaje Yo me he quedado Con Magda Y con Magda Y aquí Unos días en Madrid Porque tengo Que aquí unas cosas Yo creo que te están Preparando Creo que te Creo que te están Preparando Una sorpresa Pero bueno Además mira Tú sabes que Sabandeños Es uno de los protagonistas De mi libro De todas las canciones Porque por ejemplo Han hecho versiones De todas las canciones Es decir Yo me acuerdo Mario Desprovera Mario Desprovera Los amaba Profundamente Es decir Yo decía ella Que cuando le cantaban María Dolores Yo la he visto llorar En su casa María Dolores Oyendo a los sabandeños Si hasta Valdano Ha cantado con los sabandeños Han sobrepasado Van muy por el fin Y Alfredo Craos Y Alfredo Craos Y tantos y tantos Y Silvio Rodríguez Están por encima De la canción Canaria Han traspasado Lo que es la canción Canaria Pues don Elfidio Alonso Quintero Preséntenos El paso doble Islas Canarias Que con eso Le vamos a decir Hasta luego Un beso Bueno un beso Y muchas gracias Siempre por Por la atención Que nos prestan De verdad Sin ustedes No seríamos Lo que somos Gracias Eso no es verdad Pero bueno Gracias Ay Canarias La tierra De mis amores Ramo de flores Que brotan De la mar Magníficas voces Los sabandeños Que van con las mantas Esperanceras ¿Por dónde? ¿Cuántos conciertos Van a hacer al final? El homenaje Que son 60 años Y por lo que yo sé Van a hacer bastante 15 o 20 conciertos Por toda España Y además Es lógico Porque es la memoria Sabandeños Es la memoria Aceptiva Y sentimental De este pueblo De esta España ¿No? ¿Y ayer qué tal? ¿Te emocionaste? Ayer Digo ayer Esta mañana Bueno me emociona mucho Porque bueno Madrid está lleno Madrid está De gente que no cabe Nadie por ningún sitio Oye por cierto ¿Sabes de Javier de Juan? Si se le llenó aquello En el Conde Duque Lo sacaron Pues no Le mando un whatsapp A ver cómo le fue A ver si me respondió Claro Fernando Berlanga Ayer teníamos ¿Te acuerdas? A Javier de Juan Que decía Por favor no vengan Que no cabemos Que tenemos mucha gente A 80 personas Yo estuve midiendo Mi casa A ver si te cabía algo No me cabía nada No Y bueno Es muy bien Es decir que Yo me arreglo mucho De que grupos Como él Como Rociones Han tratado Hicieron un disco Maravilloso Manta y Estameña Que hicieron varios conciertos Han sobrepasado Lo que ha sido Yo soy Mis mujeres canarias De Tenerife Y bueno Con razón Me caes también Porque tú eres canario Con suerte Amigos de Caco De Taburiente Y desde luego Los sabandeños Han traspasado Lo que es el Pol canario Yo creo Que es el momento De volver a Silvia Penide Que está hecha Una gelatina Que bonito Lo de Elfidio Alonso Sí Además yo estuve Viéndoles también Esta mañana Pues estuvimos un ratito Pasé el día En Madrid Aquí con mi amiga Ali Vamos un beso Para Ali Que está por aquí Si se asoman la ven Que la conocí también Gracias a la música O sea que Y nos paramos un ratito Sin saber que estaba Fernando también Entre el público Y estuvimos allí un ratito Qué bueno Oye pues nos regalas algo Digo yo Fernando Que toque algo Venga Es que aquí somos muy de pedir Sí Por favor Me levanto Lo que tú quieras Sí mejor te bajas María María qué tal Cómo lo llevas Cómo te encuentras Ay yo muy bien Te gusta El qué Tienes que hacer un corto musical No digo esto de un poco Ah estoy haciendo una serie musical O sea que mira 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 ¿Y de qué? No se puede decir Ah no se puede contar No se puede contar Es que Además Aquí estaba preparando Su primer largo Claro Tu puesta de largo Sí Sí Como una canción de Cecilia Se llama Desde que tú te has ido Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Yo no sé cantar Como Ya dejo a las profesionales Luego seguro que Que alguna se arranca Tú sí te la sabes La canción de Cecilia Desde que tú Es que eres muy joven Es que eres muy joven Sara No se puede Bueno Los Rodríguez Digo los Gutiérrez Están diciendo Que ya puede Silvia Penide actuar Y el señor Galán Nos dice que sí Que ok Nos Que nos vas a regalar Silvia Voy a cantar una canción Que se titula Animal Y es que todos y todas Somos en algún momento De nuestras vidas Para bien o para bien Animales ¡Qué bonito! De compañía Soy un fantasma bicolor Soy un animal de compañía Lo que se dice sin pensar Es lo que marca diferencias Sé que me querrías mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad No es que me importe ir hacia atrás Puesto el piloto automático No pienso mucho más Si me caigo al tropezar Ya ni un otro no me duele Ni me paro a descansar Sé que me querrías mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad Yo también me querría mucho más Si tuviese un golpe de suerte Uno de esos de verdad Uno de esos de verdad De los de verdad Soy un fantasma bicolor Soy un animal de compañía Soy un animal Soy un animal Soy un animal Yo soy un animal Bravo Bravo Silvia Tenide A buen hambre No hay pan duro Hola Paco Ya sabes lo que ha hecho mi mujer Se ha inventado una receta Para hacer tortillas sin huevos Caramba ¿Y cómo la hace? Con la sartén Buen fin de NRNE Con Pilar Socorro Cuando era adolescente Marcel Proust Creó un cuestionario Que pasaría a la historia De la literatura Y a las escuelas De periodismo Como El cuestionario de Proust Pero en el fondo No era tan de Proust Como nos creemos Una vez más Hay que reconocer El poder femenino Fue su amiga Antoinette Fogg Hija del presidente De Francia Quien dio este cuestionario A Proust En 1890 Un texto Que ella había incluido En su álbum De confesiones Se trata Como apunta El sitio Brain Pickings De la versión Victoriana De los test De personalidad En los que se basa La psicología moderna Las preguntas Abarcan temas Que van de la personalidad A las aspiraciones Personales Pasando incluso Por la sensibilidad El cuestionario De Proust Fue retomado Por Bernard Pivot Conductor De Apostrophe El programa De literatura Insignia De la televisión Francesa Este presentador Usaba las preguntas Con sus invitados Para suavizar Las entrevistas Más tarde La revista Vanity Fair Lo empleó también Con otros personajes Como David Bowie Allen Ginsberg O Gore Vidal De aquellos polvos Vienen Estos lodos Y tras el éxito Del cuestionario De Proust En el programa España.com De Radio Exterior De España Lo usamos también En este buen fin De parasolaz De nuestros protagonistas Invitados Que deberán elegir Un número Del 1 al 30 Y ambos contestar Lo que se indica Y también Por qué no La razón Por la que han elegido Ese número Y no otro Así que Cuando quieran Empieza Empieza el juego Muchísimas gracias Como de la suerte Pequeña Número 5 Muy bien Muy bien Pues ¿Cuál es tu principal defecto? Soy muy impuntual Ah sí Menos mal que hoy no Hoy sí Fernando Tengo más Tengo más Eso se me ha venido Que hoy yo A la manifestación De la vivienda 20 minutos Ha recho Esperar a mis amigos Entonces Y para Silvia Benide ¿Cuál es tu principal defecto? ¿Qué pregunta tan fácil? ¿Sí? No lo sé Tengo mucho Supongo que a lo mejor Que pienso mucho las cosas Soy de pensar mucho Mucho Sí Si somos de rumiar Que le dicen ahora A los psicólogos Intento parar la rueda Pero sí que es cierto Que a veces Pues le doy Le doy vueltas Es agotador Es agotador Bueno pues Ahora le toca a Silvia Benide Elegir un número Del 1 al 30 Que no sea el 5 Pues el 8 El 8 por Porque siempre Ha sido también Un poco mi número De la suerte Un poco al que juego Y esas cosas Pues no es por nada Pero a Bruce Estos dos números No le debían gustar mucho Porque la pregunta es ¿Cuál sería Tu mayor desgracia? Mi mayor desgracia Otra pregunta facilísima Quedarme sola En el mundo O sea de repente Que desaparecieseis todos Todo el mundo Y estar yo sola Me imagino que eso Sería una hecatombe Para mí Por lo menos muy aburrido Seguro Aburridísimo Y tedioso ¿Y para María Herrera? No lo sé Es que se me ocurre Una sesión de terapia Prustiana No sé Que se me muera un familiar Prustiana La muerte No sé La muerte La muerte ya no hay nada No se sabe Bueno pero Otra rondita hacemos Venga A ver si A los Fernandos Se apuntan No sé si a Eli Le apetece contestar Las preguntas Venga Ah bueno pues Llevo una ronda de retraso Le vamos a preguntar Para Eli Preséntanos a Eli Es un músico también Yo a Eli Perdón Eli Es una persona Polifacética Yo la conocí Gracias a los conciertos Hay mucha gente Que ha llegado a mi vida Gracias a la música Y nos hemos hecho amigas Hace como 20 años Que nos conocemos Venía a mis primeros conciertos O sea que no se conocen Porque según Gardel 20 años no es nada No es nada Estamos conociendo Pues a lo mejor Conoces su principal defecto ¿Cuál es tu principal defecto Ali? La intensidad Esa es la mayor virtud A lo mejor también Claro Aquí vale para las dos cosas ¿Y cuál es ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Ahí me uno a Silvia Quedarme sola Y que se muriera todo el mundo Que quiero No Bueno pues ahora te toca a ti Elegir un número Del uno al treinta Que no sea ni el cinco Ni el ocho El trece ¿Por? No sé Que la gente en general Dice que es mala suerte Pues decido llevar la contraria Y sabrás que es una pregunta Muy bonita Porque dice ¿Cuál es el pájaro Que prefieres? El águila Por verlo todo Con mucha perspectiva Además tiene unos ojos Muy bonitos O sea que si tienes buena vista Genial María Penide Digo Silvia Penide La he fusionado Podría Podría ser Pues mira María Penide Era mi bisabuela Que llevo su apellido además Sí, sí Soy No sé quién era mi bisabuelo O sea que era una mujer De armastomar Diría la paloma La paloma me gusta Por aquello de la paz A Picasso también le gustaba Sí ¿Y para María Herrera? Pues nada Es que no soy yo muy De controlar de flora y fauna Pero de repente Me ha ido a la cabeza La cigüeña Por esto como de hacer nido ¿No? Me parece bonito ¿No? Ahora que mira Hoy que es la manifestación De la vivienda Pues la falta que hace Poder tener un nido Totalmente Muy buena elección Nos da tiempo Para otra rondita No, vámonos Con la numerología Yo creo, ¿no? David, sí Vamos La numerología En Radio Nacional de España Con Sara Veneros Y se cambia su sombrero Y se pone de numeróloga Porque la numerología Bueno, es gran parte de tu vida También, ¿no, Sara? Sí, sí Yo soy muy polifacética Y además mezclo mucho La música La numerología Yo soy una persona Profundamente espiritual Siento que todo tiene Un porqué Un paraqué Y en los números Hay muchas claves Muy interesantes Bueno, pues tenemos A dos grandes mujeres Aquí Y no sé ¿Con cuál empiezas? Pues mira, Silvia Les vamos a montar Un numerito Porque María está asombrada Que no sabe Que ha venido aquí Hola, pobre Fernando no te dijo Que venían a torturarte No, no A mí no No fui avisada A ver Silvia Eres un ocho Digo un ocho No, perdón Un cinco Pero Tienes varios ochos En tu numerología Por eso no me extraña Que el ocho te guste O sea El cinco ¿Qué es el cinco? Pues eres una persona Muy versátil Eres capaz de hacer Muchas cosas Te gusta mucho cambiar O sea Tienes mucha facilidad Por los cambios Y por los viajes También O sea Eres una persona Muy viajera Me estás dando miedo Sí Sí, sí Ese siete Que tienes también En tu numerología Te da Eso que estabas diciendo Antes De que eres una persona Que piensas mucho Pues eso te lo da el siete Pero bueno Quédate con este número El cinco ¿Vale? Para tu Para tu O sea Que te lo robó María Herrera Fácil de recordar Fácil de recordar Es muy fuerte Porque ella O sea No, espera, espera Vamos a hacer una pausa Porque hablando de recordar Don Fernando Lussini Quiere recordarnos algo Relacionado con Silvia Penide Y su agenda Claro Que lo diga ella Que canpa Nos vamos a tener en Madrid La semana que viene Pues gracias Fernando Que estás en todo Estaba yo aquí Menos mal Porque tú tienes Y no Es verdad No estás a lo que estás Pues sí, sí, sí El día diecinueve El próximo sábado Voy a estar cantando En el Rincón del Arte Nuevo A las ocho de la tarde Aquí en Madrid O sea Que os invito a que vengáis Y estaré estrenando un poemario Que se llama Mi Ruido Blanco Mi primer poemario Que viene ahí Pues con mucha ilusión Allí voy a estar yo Seguro Mayor fan Pues allí nos vemos Fernando Berlanga A ver ¿Qué es lo que hay que recordar de María? María Herrera Cineasta Productora Del cortometraje Que ganó el Goya Arquitectura emocional 1959 Y El Cuento de una noche de verano Que se va a presentar En el Granada Film Festival ¿Qué día habías dicho? Que era el 22, ¿verdad? Sí El 22 Pero se estrena Se estrena En el Festival de Valladolid De Seminci ¿Hace para qué entra? Sí El 19 de octubre Y el 20 En el Festival Abicine de Albacete Así que A menos mal Que los chicos Están a lo que están Porque ustedes están ¿Y qué opción hay Luego de verla? Pues Bueno La idea era intentar Que como arquitectura emocional Pues que esté primero En Movistar Y luego en Filming Pero todavía Hay que hacer La rondita de festivales Hay que hacer La gira Bueno No iba a decir otro festival Pero todavía no es oficial Así que Casi da lío No mismo que no es oficial Casi da lío Es el momento En que Sara Beneros Te monta el número María R. Sí, pues Eres un 7 Eres una persona Profundamente espiritual Mental Reflexiva Y tienes un número Muy interesante Que es el 22 Es decir Eres una maestra Constructora O sea La creación Está muy en tu vida Y eres una persona Muy iniciadora Con mucha iniciativa Que necesitas a los demás También Para crear Eso Estoy flipando ¿Eh? O sea ¿A que te ha gustado? Sí, me ha gustado Porque es todo Me lo suscribo Oye No tenemos tiempo Pero si desde el año Otro día Hay una historia De los abrazos Tú serías capaz En un minuto De contar tu historia De los abrazos Básicamente Hicimos un videoclip Después del confinamiento Que yo lo pasé sola Y hicimos un videoclip En el que yo le proponía A la gente Que nos enviase un abrazo Como no se podía abrazar nadie Pues yo incité a la gente A abrazarse Y nos enviaron un montón De vídeos De muchos lugares La gente dándose abrazos Abrazando A sus Mascotas No me gusta la palabra Pero bueno A sus animales A sus animales de compañía Sí A una planta incluso Había gente que abrazaba Sus plantas O se abrazaba a sí misma Y fue muy bonito Está el videoclip en YouTube Y la verdad que Y lo buscamos Como Silvia Penide Abrazos Sí, pues buscáis Silvia Penide El efecto boomerang Porque es la canción Ah, la canción Con Víctor Manuel Con Víctor Manuel Y de ahí viene Y de ahí viene Porque es que nos rompió Aquello La sensibilidad de esta mujer No la contagió Sí, la verdad que el confinamiento Al final La verdad que Gracias al público O sea, yo siempre Siempre digo que soy una artista Que no llena Pero nunca me falta trabajo Y sí es verdad Que tengo un público detrás Que siempre que lo necesito Está Y ahí se vio Yo pasé el confinamiento sola Como digo Pero no me sentí sola En ningún momento Bueno, y es el momento De preguntarle a María Herrera ¿Dónde pasó el confinamiento? Porque claro Fatal Sola también Muy mal Sí Sí, sí, nada, nada Echando con miedo Ahí ¿En España? Sí, en Madrid Con miedo de no contagiar a los papis Así que sin poder verlos Pero bueno Y teletrabajando Que es horroroso Ser ultra productiva Y estar sola Encerrada Así que bueno Pero Con suerte No se me murió nadie cercano Así que doy gracias Claro Y ¿Dónde lo pasó Sara Veneros? Pues yo tuve una suerte inmensa Porque yo estaba viviendo En Zarzalejo Por esa época Con un jardín ¿Sabes? En el campo O sea, yo lo pasé La verdad que bien ¿Ali? En Madrid Y haciendo una cosa maravillosa Que fue cuarentena titiritera Con Silvia Penide Ay, qué bien Qué bien Qué bien ¿Y Fernando Berlanga? Pues en casa Encerrado con la familia Y que cuando ¿Y las niñas? Cuando tienes niñas pequeñas Pues fíjate tú Una vez estaba ella Que se subía por las paredes Y Fernando Lucini ¿Dónde pasó él? En Madrid Y yo le debo al confinamiento Haber escrito tres libros En esa época Toma ya Tú sí eres hiperactivo productivo Claro Yo dije Aquí va a hacer uno Te mueres Si no de aburrimiento Si no del virus De aburrimiento Y pues nada Bueno pues estamos llegando Al final del programa Y tenemos para despedirnos Una canción Que se llama Chantilly ¿A quién se la dedicaste? Pues esta la escribí también Durante el confinamiento A mi abuela Felicidad Feli Que ella lo pasó sola también Como una campeona Y se titula Chantilly Porque su postre favorito Es el Chantilly Entonces pues le hice esta canción Porque ella se preguntaba ¿Pero esto por qué pasa? ¿Esto por qué pasa? Y en la segunda semana La tía nos daba ánimos a nosotros Y tenía súper claro Que lo que había que hacer Era sonreír Ponerle actitud ¿Y cómo se llama la abuela? Felicidad Felicidad Que lo estabas diciendo Le llaman Feli Feli Pues María Herrera Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a vosotras Gracias a los Fernandos Hasta la próxima Gracias a ti Pilar Gracias Gracias Ali Titulitera Por haberte sumado Hasta la próxima Sara Meneros Gracias a ti Pilar Y muchísimas gracias También a nuestros compañeros En control de sonido David Gutiérrez Y Mario Balán Nosotros nos marchamos Pero volveremos próximamente Recuerden que no hay liga Nosotros les regamos las plantas A los de deportes Que sean muy felices Y les dejamos con este chantilly Dedicado a la abuela Feli Dime que estarás Dime que saldré Que todo encajará Otra vez Dime que ya está Tranquilízame Dime que lo bueno Dime que lo bueno Viene después No hay una explicación No busques un porqué Espera y esperando Espérame No hay una explicación No busques un porqué No busques un porqué Espera y esperando Espérame Te digo que aquí estoy Y tú dentro de mí Y todo encajará Otra vez Otra vez No hay una explicación No busques un porqué Espera y esperando Espera y esperando Espera y esperando No busques un porqué Pero me Radio Nacional de España Servicios informativos Buenas tardes La Fuerza de Paz De las Naciones Unidas En el sur de Líbano Denuncia que dos tanques Del ejército israelí Han entrado a la fuerza En una de sus posiciones En el sur del país En un comunicado La Finul declara Que el incidente Se produjo la pasada Madrugada Según su relato Los cascos azules Observaron a tres pelotones Israelíes Cruzar la frontera Libanesa Y poco después Dos tanques Destruían la puerta Principal de la posición De los cascos azules En Ramía Donde entraron Por la fuerza Los tanques israelíes Permanecieron en la base Unos 45 minutos Hasta que Finul Emitió una protesta formal A través del mecanismo De contacto Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.